¿A poco no te acuerdas que me engañaste? No te acuerdas cuando me engañaste, no te acuerdas que te burlaste Te entregué mi vida por completo y ahora sé que nunca me quisiste Hoy quieres regresar porque te fue muy mal y hoy ya te he superado Mujer, ya déjame y lárgate y verte ya no puedo Ya no soy prisionero, vete pues ya no te quiero y que te juzgue Dios Música No te acuerdas cuando me engañaste, no te acuerdas que te burlaste Te entregué mi vida por completo y ahora sé que nunca me quisiste Hoy quieres regresar porque te fue muy mal y hoy ya te he superado Mujer, ya déjame y lárgate y verte ya no puedo Ya no soy prisionero, vete pues ya no te quiero y que te juzgue Dios Música 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 Música